Buenos días a todos por no irse, gracias a la gente de UCLIP por invitar, por tomar una masa. Gracias a todos. Gracias a todos. La verdad estamos a los grandes días. Queremos felicitar a los chicos de UCLIP, su nuevo EP. Y muchas gracias por invitarlos. Por otro lado, como creo que decimos, somos locos por nada. Oh, no vamos a andar bien. Muchachos. Qué bueno que está el grúpulo loco de chiquelas. Bien, estamos locos por nada. Y lo que se viene, que se viene mi loco. Se viene mi madre. Sí. ¡Aleluya! Ahí va. Vamos. Sí. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!